La 1310, la radio de Matamoros Jesús Rivera Rivera Yo soy de aquí elegido Amplación La Loma Pues yo siempre he vendido hamburguesas Aquí en el área esta En toda la área De San Fernando Tengo 45 años dedicándome a vender hamburguesas Pues yo me fui a trabajar en Reynosa Una hermana mía tenía más Este Carretocitos de vender hamburguesas Y entonces ahí empecé yo a ver como Cecilo Y ahí ya empecé Le compré uno a ella y luego ya me vine Y ya me puse a trabajar Ahí trabajé algunos Algunos 12 años En Reynosa Y ahí ya yo compré mi propio carretocito y me vine para acá La hamburguesa es siempre Pues de hecho lleva repollo, tomate, cebolla, chile, mayonesa, mostaza y capso Eso se hizo porque no había otra forma de hacer Por cuestión de la lechuga Que en aquel tiempo no había luz, no había nada Entonces tenía que hacerle así con el repollo que aguanta más Y de allí ya se quedó No había dado cuenta que en todo Tamaulipas y yo comparto de otras partes Pues nomás yo soy el que vendo así Pues yo pienso que más que nada que Que yo siempre se ha hecho con carne preparada en la casa Y ya se hace así La prepara y se trae y ya está ahí Y yo pienso que no puede haber otra cosa mejor que eso Porque pues este té recién hecho Y con pruebas de que se le enseñó Porque este no es bien día Este es así Lo que es así bien hecho Mi nombre es Jesús Rivera Y este A todos Pues la gente que me conoce más que nadie Y la que no me conoce Pues me gustaría que pasaran a probar las ricas hamburguesas Desde aquí al estilo Rivera La 1310 La radio de Matamoros